Aquí no hay más Villamán, ya Villamán no vuelve. Permaneció por cinco días hospitalizado. Bueno, pero en Tubán, en Tubán tuve cinco. Nada, nada muerto. Los médicos no daban garantía de vida. Y la gente, pues saben que el médico decía, no hay vida, no hay vida, es solo un milagro de Dios. Los familiares prepararon su funeral. Ya la esposa y mi hija me mandaron a hacer los recordatorios. Todos lloraron su partida. Y yo dije, pero yo estoy grave, que María Luisa está aquí. Pero Dios tenía un propósito. Ve que yo dije, ay, Luisa Ángeles está conmigo. Entonces él me dijo, el que está aquí, es un culto allá arriba, ¿tú quieres ir? Él se pasó así, yo miré para abajo y cuando miré para abajo vi el cuerpo mío allá y los dos ángeles ahí. Acompáñanos a ver la historia de Victorino Villamán. Un testimonio que conmoverá tu vida. Bueno, yo soy de Cambiazo, un campo de República Dominicana, donde nací y me crié. Una familia humilde, pero una familia creyente en el Evangelio. Creyente en la palabra de Jesucristo. Una familia bienaventurada y dichosa. La mayoría somos cristianos todos. Sobrino, esposo de sobrina, esposo de sobrino, todo. El Evangelio llegó a mi casa como en el 63, 64, no sé bien. Y mi mamá de una vez se convirtió y hoy mora en la presencia del Señor. Y nos llevó por el camino del Evangelio a todos. No nacimos en el Evangelio, pero nos criamos en el Evangelio. Sí, mi esposa y mis hijos son cristianos también. Estoy casado con una muchacha y tenemos 49 años que nos casamos. Y estamos ahí. Dios nos dio una hija, pero para la honra y gloria de ella. Mi esposa se llama Juana Peralta. Mira, Juan, yo ese día fui a trabajar. Y un sábado, el sábado 25 de febrero, yo fui a trabajar. Y allá me sentí medio malo, pero yo no creí que era tan malo. Era como a las 9 de la mañana. Sí, 8 y media, 9. Y me siento como respirando medio. Pero bueno, una muchacha trabaja conmigo. Había una libre y la otra estaba. Digo yo, tómala esa llave. Yo voy al médico a chequeármelo. Yo voy de una vez. Cojo para el médico. Vengo a mi casa, cojo al médico. Cuando llego al médico a emergencia, ellos me ven. Yo le digo, me prueban y me tiran una placa. Me dijo, usted hay que internarlo. Sus pulmones están bien malos. Yo digo, porque yo no tengo nada. Sí, hay que buscar quien firme. Mi esposa no estaba. Estaba para su campo. Yo no quise moverla porque no me siento nada. Voy a mi casa. Busco ropa y cosas. Y traigo al esposo de mi hija. A firmar por mi hija. Yo tengo mi segurito, pero hay que firmar. Bueno, mi interna el sábado. Ahí en emergencia. Y ahí me llevaron a una habitación el sábado. Y todo bien. El sábado en la tarde. Si dormí y amanecí bien. Me dieron cena y amanecían y todo. Pero el domingo en la mañana. Sería como a las 10. Dice una enfermera que ella fue. Y yo estaba como dormido. Pero que ella me vi que era como un ataque que me dio de los pulmones. Yo no supe nada. Pero ella se fue. Le iba a la doctora. Y yo desperté. Y llamaron el teléfono. Y yo luego dice la doctora. Ustedes me tiraron y me llamaron. Digo, sí, se va a ver que llevaron a intensivo. Digo, bueno, si el señor permite. Fue lo que yo dije. Le puse por el teléfono a mi familia. Me van a llevar a intensivo. Corrieron. Porque tú sabes que intensivo. La gente le tiene un miedo que ya eso es su último. Bueno, fue a buscarme. Cuando llevaron la camilla. Yo me recuerdo que me subí a la camilla. Y se relojó. Y dije, señor. Haz lo que tú quieras. Nada más te pido. Que si yo muero. De la conformidad a mi familia. Y yo estoy preparado para irme contigo. Llegué a intensivo. Ellos me preguntaron. ¿De qué usted sufre? Y dije, bueno, yo tengo 3 ten. 3 arterias. Y yo fui operador de por lo tanto. Ella volvió y me dijo. ¿De qué? Ella oyó, pero para. Yo le dije esto y esto y esto. Bueno, está bien. Me escotaron. En la cama número uno de intensivo. Y como en las tardes vino mi esposa. En una yo desperté. Porque estaba dormido. Y desperté. Yo me dije, le vamos a entubar. Ya mi esposa estaba y yo vi como que mi esposa venía así, mi hija. Pero yo la vi como si fuera, no sé, como estaba transformado. Pero ahí mismo yo no me acuerdo más. Me dormí y sé que voy por un callejón, como esto así, por un pasillo. Como este ancho, pero largo. Si no, ya como que me fui. Se me fue el espíritu. Domingo en la tarde, a las 2 de la tarde. Y voy caminando en un pasillo así, pero largo el pasillo. Yo veo que tiene luces aquí. Y luces allá. Tienen una allá y otra allá. Pero cuando voy caminando así, vienen dos hermanos. Rafael y Nidia del Templo Bíblico. Y me saludan. En el espíritu, porque yo estaba, tú ves. ¿Varón? ¿Qué digo, varón? Ellos me metieron como en el medio de ellos así. Me dice, varón, ¿qué les pasa? Yo me van a entubar. Ella dijo, no, mi hermano, eso no es nada. Y siguieron. Cuando ellos se fueron, yo me quedé mirando para atrás. Y ellos nos voltearon la cara. Hicieron así y doblaron por la entabla, por la lado derecho. Por ahí se fueron. Yo seguí caminando. Pero yo una vez llegaron dos ángeles ahí. Ve que yo dije, ay, los ángeles están conmigo. En el espíritu, porque no estaba yo, no estaba tú ves. Los ángeles están conmigo. Sigo caminando y veo la cama y me acueto. Uno pasó así y se puso en manos de izquierda. Y otro vino y se puso en manos de derecha. Los ángeles, dos ángeles. Así blanco, vestido de blanco. Y yo sé que ya yo estoy alegre porque los ángeles están conmigo. No, yo no pienso que estoy enfermo ni nada porque estoy en contra de tú ves. Entonces, lo que estoy ahí me daba como ese olor a fruta, como manzana, hubo cosas así. Era orfángeles. Pero, aunque los ángeles estaban ahí, había otro personaje que me tenía por aquí como agarrabo así. Como agarrándome con cuidado así. Sí, yo quería verlo, pero no podía. Pero ella hablaba así. En los ángeles no hablaban, por ahí se hablaba. Sabes que yo, yo todo el tiempo, la cantante que me dio mamá, me gustaba a Merari Castro. Yo decía, señor, yo, te enciendro de comer a Merari Castro, yo lo quería todo y lo logré. En un día de eso, no sé en cuál, porque estaba inconsciente, yo oigo a Merari Castro cantando detrás de mí ahí. Y yo digo, ay, pero a Merari Castro. Y me dicen que está aquí, sí. Y ella cantó uno que dice, eh. Quiero decirle, no. Si supiera, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno. Y cantó otro. Entonces, cuando se paró y dijo, estos himnos son para el hermano Victorino Villamán, que me encomendaron cantárselo. Y entonces cantó, quiero decirle al mundo que sea parte del pecado. Y cantó dos más. Y cuando terminó, yo no la pude ver, yo quería verla, pero como que no podía, tú ves. Estaba ahí pegada de mí ahí atrás, ¿sí? Ya, ya había pasado como el Señor, si ya murió en el 2015. Sí. Así yo le decía a Natana, en un subido de mi esposo, nosotros lo acabamos de crear. Mira, Nat, lo único que te pido, ya que yo muera, es que me lleven a enterrar con los himnos de Merari Castro. Sea que vayan los signos delante o detrás, pero que eso sea mi deseo. Y mientras me entienden, déjalo allá, sonado. Pero el Señor tenía su propósito. El Señor sabe que el muchacho iba a morir primero que yo. En mi gravedad me puso Merari Castro a cantar. Y entonces, cuando ella terminó, dijo, bueno, tengo otra cosa que hacer. Me voy. Y se fue. Yo quedé con una alegría porque Merari Castro, así. Y él me hablaba, que estaba aquí. No sé quién era. Sí, había un personaje, los dos ángeles ahí, pero había uno cuidándome así como con la mano, así estaba. Pero siguiendo ahí, una tarde, o no sé, era como entre noche y día, en mi parecer, yo oigo unos signos allá arriba. Una mujer cantando, una soprano, eran muchas, un coro de mujeres, cantando unos signos lindos. Y digo yo, ¿y qué es eso? Entonces, él me dijo, el que está aquí, eso es un culto allá arriba, ¿tú quieres ir? Y yo digo, sí, yo quiero ir. Pues sí, cuando me dice, allá arriba, un culto, él me agarra así, como si fuera un niño, así nada. Y vamos para arriba, era como de nochecita, yo, y cuando llegamos allá arriba, él se paró así, yo miré para abajo, y cuando miré para abajo, vi el cuerpo mío allá, y los dos ángeles ahí. Digo que eran los ángeles, porque estaban las dos cositas blancas, una que yo traje, pero yo estaba tan alegre que yo no. Y seguimos para arriba, seguimos, y llegamos allá, algo, digo que un, como una tierra, un solar, grande, así. Sí, sí, no, era como aquí llano, pero ahí tenía como si fuera lomita, así una, pero bajita, pequeña, tú ves, con unas gramitas de este tamaño, todas parejitas. Y había una mata gorda, así, el personal, sí, una mata como de mango, pero grande, un tronco así, él me dijo, agárrate de ahí. Cuando me apió, y yo me agarré con la mano derecha, y él se agarró de mí como aquí, como a sostenerme. Y yo vi las hojas, yo digo, una mata de mango, y vi las hojas largas, y vean, deshidro, todo. Y las mujeres cantando, cantando, y los hombres decían, aleluya, aleluya, santo, 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 gracias, señor, gracias, señor. Yo una malo oía, pero un coro de hombres y de mujeres, con una voz audible, esa mujer con una voz preciosa, cantando como en el aire. Gracias a los hermanos que sueltan la voz, así, y se acabó ese, bueno, dijeron, ya se acabó este culto, pero hay otro, vamos a hacer otro. Y él me dijo, ¿tú quieres yo? Y la voy a decir, sí. Y volvió y me agarró en los brazos ahí mismo, me montó ahí, y me cruzó como si fuera de una loma a otra. Yo vi cuando iba así, y allá lo mismo, las mujeres cantaron, yo sabía de un coro de lo que ella cantaba, pero cuando desperté de mi gravedad, ya no me lo sabía. Mientras yo estaba grave, lo estaba cantando. Y se acabó el culto, y allá arriba, cuando se cerró la nochecita, me dijo, vámonos. Y volvió y me montó aquí. Y veníamos para Hamder, cuando veníamos a Hamder, se paró allá arriba. Y me dijo, mira. Y yo miré para allá. Entonces él me dijo, mira, ahí es, eso es Canadá. Así señaló el mundo, eso ahí es Canadá, eso es Estados Unidos, eso es Venezuela, todos los países me lo aumentó. Y yo le dije, muy lindo, pero yo vi todo, todos los países. Entonces me dijo él, ese es el mundo, pero ahí no hay nada. Y yo dije, sí, yo sé. Y volvimos y bajamos, cuando vinimos, me escotó. Ah, sí, un regoce y un airecito, así como, bueno, y toda la felicidad. Yo veía esa llavita así, bellecita, así. Y yo me gozaba, yo, sí me había dejado mejor, pero el Señor no quiso, porque yo tenía que contarlo, a que otros hermanos lo oyeran. Sí. Y él me dijo, ese es el mundo. Y yo miré así, yo digo, sí, muy bonito. Y me dice, pero ahí no hay nada. Y yo dije, sí, yo sé que no. Pero yo nunca pude ver quién. Los Ángeles, yo lo veía así como así, tuve entre la mano, porque... Y la gente, pues tú sabes que el médico decía, no hay vida, no hay vida, es solo un milagro de Dios. Apartaron la caja, ya estaba apartada. La ropa estaba para enterrarme. Mi esposa dijo, esa camisa blanca, ese pantalón negro de mi hija. Dijo, no, papi es muy alegre. Una camisa color naranja y un pantalón khaki para enterrarlo. Me iban a enterrar en cambiazo, a velarme aquí a la funeraria con tantos amigos. Ya le puse a mi hija, me había mandado a hacer los recordatorios. Porque yo siempre le he dicho, yo no quiero nueve días. Yo quiero que el muerto solo necesita que me entierren y el alma se va a juntar con el Señor. Y él había ido a una corte y dijo, mira, esto es lo que le van a poner. Cuando yo lo llame, me diga ya, porque los vamos a dar en la misma funeraria. Es para que estén de una vez. Pero ellos se quedan con ellos, con el deseo de hacerlo, porque aquí estoy. Gloria a Dios. ¿Vinieron familiares? Ah, ¿todos? ¿Se está comentando que usted iba a... Sí, sí, no, no, todos mis familiares de Madrid estaban de Nueva York, todos mis hermanos aquí, la capital aquí, los sobrinos aquí, se mueren, se mueren, se mueren. Yo supe que estaba enfermo, muy bien, sí, cuando desperté el viernes. Abrí los ojos y no conocía cómo donde estaba, pero yo estaba, ve, yo estaba como cantando y haciendo así, pero grave. Y la doctora dice, está loco, hay que tirarle una cosa a la cabeza, porque está loco, porque yo era, pero yo era por contar lo que yo había visto, pero no podía, me habían hecho una trasquiotomía y tenía un tubo por ahí. No podía, no podía hablar, no. Y yo, y la doctora dice, pero está loco, hay que hacerle, porque, pero no, no era loco, era el gozo que yo tenía. No, sí, 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 no. Sí, todo el mundo me dice que a mis hermanos y todo el mundo oró, y todo el mundo iría al hotel, hacían oraciones allá todos los días, hacían oraciones, ellos allá en el hotel también, donde yo trabajo, toda la gente, ¿sí? Ayer, gracias, delante de la gente, abrió los ojos y la gente pasaron, de ahí yo me di cuenta que estaba enfermo, pero la gente pasaron mucho, allá no lo dejaban ir donde mí, pero vi a María Luisa, mi hermana que vive en Atalanta, y era en marzo, el mes de marzo y ya no viene en marzo, ya viene en julio, así, y yo dije, pero yo estoy grave, que María Luisa está aquí. Otra muchacha, hija de una prima mía, estaba de Nueva York y vino también, y ella me boció de allá, María Luisa y yo vinimos juntas, y yo dije, ¿a qué? Pues tú estás grave, tú te estás muriendo, dijo ella, me boció de allá, y yo ahí, y pasó todo el mundo, pero yo estaba con mi gozo, a mí no me dijeron que me dijeron, porque yo estaba con mi gozo, de lo que vi, eso fue la misma gloria de Dios, y desperté el viernes, me entuparon el domingo y desperté el viernes, y me llevaron entonces ya a una sala, a otra cosa, el domingo próximo, o sea, el otro domingo, sí, sí, todo y todo, y Valerio, mi hermano, yo estaba aquí, ahí fue como yo me sentí, pero yo tenía el gozo de la gravedad, que a mí no me ha doliado nunca nada, todavía no me ha doliado nada de esa gravedad, sí, ahí, en la tanqueotomía, duré un mes y 20 días con ese tubo ahí, en eso vino una enfermera, y yo estoy diciéndole algo, pero veo que ella no me oye, y me entritecí, cuando ella se fue, quise como decaerme, porque dije, voy a quedar mudo, pensé, pero los planos de ese año son así, ahí mismo, fue como que yo pensé, yo tenía 65 años hablando, que yo dure los dos sin hablar nada, y voy a mí, me restablecí, ella viene, pues yo no sé lo que es que tengo, ella viene allá y me dice, oiga, desde que le quiten eso, usted va a hablar, pero es que ella vio que yo me entritecí, y ella dijo, póngale, y yo lo puse, y hable, y cuando yo hable, ella dijo, usted no ve, que se oye, sí, es que el cristiano no muere, pasa, es, a la presencia del Señor, gozo en lo que no se acaba, y yo nada más vi un poquitito, porque yo sé que más para allá hay más gozo, mucho más, porque es que hay vida después de la muerte, el cristiano no muere, pasa a la presencia de su Señor, a la resurrección, pero es gozándose que está allá, no es de que, que está triste, no es gozándose, sí señor, a los ocho días me dieron de alta, la doctora dice, usted no se va por ahora, porque te hizo una grabada grande, y ella después dice, pero que usted se ha restablecido tan pronto, como que, no, le vamos a dar de alta a seis doctores, tienen que firmar los seis, para poder, me fui a la casa, yo no dormía casi, tú ves, porque tenía eso, y tampoco la esposa dormía velando el enfermo, porque se me puede morir de un pronto, un día yo de pie, tomo a las tres de la mañana, yo vi la hora, y la veo que ella está durmiendo, yo me levanté con cuidadito, pero con mi cosa es malo, y me voy a la sala, y me siento en una silla en la sala, dejala para que ella duerma, oye, lo que yo estuve ahí, mira, vino una cosa como a matarme, fue, ahogarme, ahogarme, y entonces yo no tenía fuerza para ir donde ella, me nera para que ella me, tú ves, y no podía hablar porque no se oía, porque estaba en esa ahí, y yo me, ya ahogándome, ya me quedaba poco, yo me paro, camino un chiquillo, y me pongo la mano y digo, pero Dios, me diste la victoria, y me va a dejar ahogar, y, sí, porque yo no hablaba, sí, y yo oigo un hombre que dice afuera, yo soy quien soy, y llegó, me llegó el aliento, mi esposa sintió, y ella viene, yo lo que estaba llorando, dando grito, pero era de la alegría, de la alegría, y yo le dije, te vamos a llevar al médico, yo le decía, porque yo quería contarle lo que era, y después, yo tengo que escribirle, fue el Espíritu Santo, que me habló, y me dijo, el tío, entonces ya sé, y ahora vamos a Dios, porque yo, yo, quería danzar, quería, después de eso, me pusieron otro cateterismo, me hicieron, tengo cinco estén ahí, en cinco arterias, pero no me duele nada, ni nada, yo lo que alabo a mi señor, y trabajo, la gente decía, te vas a botar el trabajo, con esa gravedad tan grande, y bueno el señor que sabe, y por hoy tengo 24 años ahí todavía, y, hoy estaba allá, no sé mañana, pero ahí está, ah no, eso sí, nada más un 70 añito, que yo voy a tener eso, y nada, pero la gloria de Dios, sí, sí, y yo me siento feliz, porque toda mi familia son cristianas, todo, todo el mundo, pero también mi trabajo, creen que yo soy un PDT, me llego en PDT, así, cuando yo llegué a mi trabajo, que me dieron como un mes y pico de alta, la gente, los hombres llorando, que la gente viniera en medio ambiente, así que me hinché, era un monstruo, todavía lloraba uno, que me entró y me vio, y para qué me dejaron entrar, y fue Dios al hotel, ya, aquí no hay más Villamán, ya Villamán no vuelve, porque el que estaba negrecito, hinchado así, pero el Señor controló todo eso, es el médico por excelencia, y le digo a cualquier hermano, no dude, usted ha creído en el Señor, es un Dios vivo, un Dios que liberta, que sana, que salva, que resucita a los muertos, porque yo, la doctora a veces me dice, usted es un muerto vivo, cuídese de que usted es un muerto vivo, le digo yo, pero el Señor me tiene aquí, amén, sí, y que no duden, que hemos atravesado momentos difíciles, pero ahí está el Señor, y ahí está el Señor, y que no tengo para comer, el Señor está ahí, confía en el, porque usted ha creído en el, no es un hombre, quiero que, oiga, vea este testimonio, que confíe en el Señor, que se agarre más de él, yo no pensé que era merecedor, de ver esto en vida, y el Señor le plació, y aquí es todo, sí, yo era una persona que dudaba, cuando veía, de que me llevan al infierno, yo dudaba, no lo decía, pero dudaba, vea que el Señor, para convencerme a mí, sí, yo pensaba, que me llevaban, pero digo, crean, porque yo estoy seguro, usted no quiere creer, no lo cree, pero yo sí lo creer, porque yo lo viví, y doy gloria a Dios, al Señor, y le pido que oren por mí, todo, porque el diablo ataca a uno, después que uno está, el diablo ataca a uno muchísimo, para que uno, devarate lo que el Señor dice, pero en el nombre de Jesús, lo representamos, sí, así es, bueno, que crean en el Señor, cada día, que se agarre más del Señor, y que, por pruebas grandes que vengan, el ángel de Jehová, va a acampar alrededor, de los que le temen, y lo defiende, él mismo me dijo, ese es el mundo, pero ahí no hay nada, yo le dije, yo sé cuando venimos, y yo sé que sí, tú te apegas, por un viaje, por otro, no, por otro, nada, cuando vaya, pero en Jesucristo, sí, porque cada día, tú sientes más gozo, y mientras más te acercas, hay más gozo, y más alegría, y más, sí, Señor, a mí me salvó de la muerte, me ha dado, bueno, cuatro años y pico, ya van de eso, para la gloria de Dios, y estaré hasta que el Señor quiera, y yo le digo a mis filas, no me griten, ella es que yo me muera, porque ya ustedes me gritaron, la hija mía dice, ¿cómo lo tengo, porque no lloren, pero no con tristeza, porque yo me voy con el Señor, tú sabes lo que uno dice, mira lo que uno ve ahora, tú sabes lo que uno dice, allá gozando, era un gozo, extraordinario, muchachos, cuando yo le conté allá, un hombre que no es cristiano, ¿cómo fue? yo dije, mire yo voy a ese árbol grande, dice, y me abrazó Villamán, por eso está usted, me voy a ser el árbol de la vida, me dice, el árbol de la vida, gloria a Dios.